Nos encontramos en esta mañana, bueno, en la casa de estas mujeres, tanto Mara como Marcela, obviamente nos reciben un ratito, obviamente les agradecemos. Estamos en unas fechas muy importantes y, bueno, queremos que nos cuenten, que sean ellas mismas las que nos cuenten, por qué es tan importante y por qué fue tan importante el día de ayer y, bueno, y de qué se trata esto que acaban de armar, ¿sí? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo. ¿Por qué es importante? Porque somos mamá de dos personitas con síndrome de Down y somos una de las dos personas que también integramos la comisión de esta fundación Síndrome de Down Salto, en donde vamos a luchar por tres cosas que se necesitan, no solo en esta ciudad, sino en muchos lados, pero bueno, nosotros vamos a sembrar esa semillita a partir de hoy, con una foto simbólica en la puerta de la municipalidad, invitando a todas las familias que forman parte de nuestra fundación. Vamos por la igualdad de nuestros hijos, por los derechos de nuestros hijos y para la equidad, si bien es la igualdad, ¿no?, pero la equidad en lo que es que ellos tienen los mismos derechos que tu hijo común, por decir común, yo tengo un hijo común también que me debe estar escuchando, que me va a escuchar, y que ellos pueden hacer exactamente lo mismo que hace otro niño, más lento, pero hacer entender a todos que ellos pueden. Y el lema de nosotros este año es eso, no dejarlos atrás, ir por ahí. Y bueno, y después la voy a dejar hablar un poquito a Mara, ¿sí?, que eso es lo que quiero, que empiecen a hablar las otras mamás. Yo hace 15 años que vengo hablando. Bueno, Mara, obviamente, también, ¿no?, siendo parte de esta comisión, contanos, ¿tienen idea de cuántas familias ya forman parte de este grupo? Sí, buen día. Por ahora algo de 15 familias, más o menos, ¿no?, y se van agregando 18. Sí, empezamos 7, 8, bueno, a mí me contactó Marcela, ahí nomás le dije que sí, así que bueno. ¿Cuánto hace que arrancaron con esto, digo, con la idea? Porque primero seguramente hubo una idea en principio y ahora ya lo empezaron a llevar a cabo. Digo, ¿cuánto hace más o menos que se están reuniendo, que están trabajando en esta área? Bueno, Marcela toda, desde que la conozco, con Solana toda la vida. Yo tengo a Ariana que tiene 7 años, va a cumplir recién, y hace más o menos unos 4 meses me dijiste, ¿qué te parece si hacemos? Yo le dije, no sé qué es, pero sí, hacemos lo que sea. Así que bueno, sí, me gustó la idea y bueno, vemos, se van sumando cada vez más chicos, adultos. ¿Tienen idea, por ejemplo, de cuántas personas de diferentes edades, tanto adultas como niñas, como jóvenes o adolescentes, tienen síndrome de Down? ¿En nuestra ciudad? La ciudad debe haber, porque nosotros tenemos 18 familias, dijiste. Sí, y debe haber unas 20, supongo yo, que aún no se han sumado. Claro, por ahí hay más, pero la verdad no sé. El que sabe y no se sumó, puede sumarse, está a tiempo, siempre. O sea que también es una invitación, ¿se puede seguir sumando familia? Sí, totalmente, es una fundación de todo. Esto es para el pueblo y todo lo que es partido de salto, Gani, Negindar, Arroyo Dulce, Verdier, para todos, para todos, ¿sí? Que se arrimen, que nos pregunten, después vamos a poner los teléfonos en nuestra página. Esto recién inicia, pero tenemos muchos proyectos con la fundación, muchísimos proyectos. ¿Cuál es la idea principal de por qué generaron esta fundación y qué es lo que más necesitan o creen que sería importante que se logre? Para el desarrollo y la autonomía de la persona cuando empieza a tener, como me pasa hoy a mí con Solana, perder los miedos, que empiecen a ser ellos mismos, que los dejemos ser ellos mismos, que puedan ir a un supermercado, que vos los reconozcas y si podés ayudarle a decirle, yo creo que nomás con saludarlos, ellos ya se sienten que están como vos, ¿sí? Que no pasen desapercibidos, como hemos notado, que los dejan porque les da lástima, eso ya no queremos, queremos que los vean como personas, iguales. Desde ahí es que vamos por la fundación a luchar. Y también la fundación va a ir enganchada o formándose con el arte. Ellos son mucho con el arte, saben bailar, saben cantar, saben tocar guitarra, batería, les gusta cocinar. De hecho tenemos dos o tres mamás, por ejemplo, Lorena Marzano, que tiene Emilia, es pastelera. Mara acá es cocinera para celíacos. O sea que vamos a formar todo eso en talleres, en talleres para ellos. Y esto es todo en decir, acá vamos a empezar, ¿sí? Pero es formarlos para que ellos puedan ser alguien y sentirse alguien en la sociedad. Esto es importante porque, digo, cuando son niños pequeños, tienen como la escuela, tienen actividades, pero ¿qué pasa cuando ya dejan la escuela? Cuando cumplen tal vez su mayoría de edad. ¿Cómo quedan esos niños? Mientras están al resguardo de los padres, está todo bien. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que ahí es donde hay un déficit? Sí, sí, tal cual. Porque ellos tienen un acompañamiento en la parte social por lo que es la educación y lo que es la obligación de las escuelas en tenerlos, ¿no? Escuelas especiales, centro de día. Todo eso estamos completos y estamos felices de que haya eso en salto y que no se termine y que cada vez crezca más. Pero sí cuando quedan a la deriva de esos 18 años en adelante, ¿qué es lo que hacen? Y que en un trabajo le den el mismo lugar que a otro niño, que le paguen igual que a otro adolescente mayor, así, a eso vamos a enfocarnos. Eso, digo, ¿qué pasa con lo laboral? ¿Hay oportunidades en salto? Sí, pero no lo cuentan. Vamos a hacer que digan y que lo cumplan. Ahí en todos lados tiene que haber un... ...porcentaje, que tendría que haber más. O sea, como cualquier otra persona, tener derecho a entrar a un lugar de trabajo, me parece. Y hay muchos mayores que están sin trabajo o que por ahí los explotan en muchos trabajos, dándole moneda, ¿me entendés? Ah, vos haces esto. No, y si está haciendo más trabajo tal vez que el que vos le estás pagando un sueldo digno. Entonces vamos a ir por eso. De eso se trata cuando hablan de igualdad, ¿verdad? De que los traten igual que a otro ser humano. Claro, que realmente exista la igualdad. Porque uno hablando, sí, todo el mundo lo incluye, pero te das cuenta que en los hechos... En la práctica lo más. Claro, que existe realmente. Bueno, lo importante entonces, ¿por qué eligieron...? Bueno, hoy es el Día Mundial, ¿verdad? Y ayer lo hicieron como una especie, ¿no? Como de conmemoración allí en la plaza. Cuéntame un poquito qué pasó. Sí, convocamos a todas las mamás, a los papás que querían acercarse acercarse a pegar mariposas, que es como un símbolo para que ellos como que aprendan a volar. Así que, bueno, estuvimos decorando toda la plaza, la municipalidad, con fotos de los chicos también, que eso se va a ver esta noche. Al que quiera ir a la puerta de la municipalidad, a las 9 de la noche van a estar ahí todos los chicos. Perfecto, bueno, los vamos a acompañar. La verdad que felicitaciones por esta iniciativa, porque hay que tener mucha fuerza, ¿no? Para iniciar una fundación que, bueno, que sabemos que es necesaria, que es importante y que realmente algo que los pueda ayudar a ellos, como decían ustedes, a después independizarse y ser igual que otros. Así que las recontra súper felicito. Bueno, y esperemos entonces que esto crezca en talleres y en apoyo, porque seguramente van a necesitar mucho apoyo. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de hacer muchas cosas, muchas cosas. Por ahora es de dónde lo que sabemos hacer, pero contamos con abogados en el grupo, contamos con médicos, contamos con un montón de cosas que después, más adelante, cuando tengamos nuestro espacio que ya estamos gestionando para el encuentro, los vamos a llamar, los vamos a volver a convocar y les vamos a contar. Así que agradecido de que hayan venido, agradecido que nos escuchen y que nos dejan esta posibilidad para que ellos sean escuchados y nos dejarlos atrás. Exacto. Bueno, algo importante, dijeron, ¿no? Todavía están abiertos a que cualquier familia que se quiera sumar puede hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cualquier familia que tenga alguna persona con síndrome de Down o no, por ahí quiere sumarse, apoyar la fundación, lo que sea, sí, sí puede. Muy bien. Bueno, chicas, las felicito. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.